Entre los santos del 28 de junio te hablo hoy de la Beata María Pía Mastena, que es la fundadora de la religiosa del Santo Rostro. Nació el 7 de diciembre de 1881 en la provincia de Verona. La historia cuenta que los padres de esta chica eran cristianos comprometidos, tanto en la oración como en el ejercicio de la caridad. La futura Beata recibió con gran fervor su primera comunión en 1891, la confirmación unos meses después. Después, durante su adolescencia frecuentó asiduamente las funciones religiosas y se comprometió en las actividades de la parroquia, especialmente como catequista. Y a los 14 años pidió entrar en el convento, pero solo en 1901 fue aceptada como postulante en el Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona. El 29 de septiembre de 1902 vistió el hábito religioso y el 24 de octubre de 1904 emitió los votos religiosos. Se dedicó a la enseñanza en diversos lugares, residiendo 19 años en Miañe, dedicándose además a un intenso apostolado entre los alumnos de todas las edades, enfermos e inválidos. En 1927, animada por su obispo, emprendió la fundación de una nueva congregación llamada Religiosas del Santo Rostro, que fue reconocida como Congregación de Derecho Pontificio en diciembre de 1947. Se dedicó a consolidar y extender la congregación, promoviendo nuevas iniciativas en favor de los pobres, de los que sufren y de los enfermos, confiando al Instituto el carisma de propagar, reparar, restablecer la imagen del dulce Jesús en las almas. Murió en Roma el 28 de junio de 1951 y el 13 de noviembre de 2005 la beatificó el Papa Benedicto XVI. Con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Aquí te espero.